Esta es una experiencia que se llegó a cabo durante los años 2015 y 2016 desde el Instituto de Formación Docente Nº 1, donde era docente en ese momento, donde después compartimos con Florencia, que vuelve a ser docente ahí, y empieza compartiendo ideas con otra profesora que es parte del equipo y que hoy no está aquí porque vive en San Martín de los Andes, Elizabeth Reynoso, que empezamos a compartir, organizamos como una suerte de evaluación de los dos espacios, el mío que era Derechos Humanos, Educación Sexual Integral y Género, y dos de los espacios de ella, sujetos de la educación y construcción de la subjetividad en tercer año del año. Muchos los conocíamos porque han transitado las aulas del CETEN 43, donde en lo personal soy todavía asesora pedagógica. Gustosos vinieron muchas y muchas de esas personas y empezamos a transitar esta experiencia, disidencia cuyo objetivo, no sé si lo tenemos acá, que eran varios, entre otros visibilizar la cuestión de la disidencia sexual y lograr verdaderas transformaciones en los contextos educativos. Por lo cual el instituto, obviamente, era el ámbito de la heteronormatividad, sigue manifestando una situación de poder dentro del sistema del patriarcado. Entonces la experiencia también pretende, pretendía ir rompiendo y abriendo estas categorías donde hay otras y otros que tienen para mostrar y decir. En los años 2015, 2016, hasta el 2017, estuve a cargo del taller de ESI, del profesorado de educación primaria del IFD número 1, y bueno, ese fue el espacio que me convocó a trabajar con ella y con el equipo, por supuesto. Y les voy a comentar cómo fue que trabajamos durante ese tiempo, que fueron los años 2015 y 2016, nosotros planteamos encuentros semanales, nos encontrábamos generalmente en las instalaciones del IFD, y bueno, la metodología eran ruedas de conversación, sobre todo rescatando las historias de vida, el paso por la escuela de cada una de las personas que integramos ese equipo. También siempre había novedades en relación a la temática trans, sobre todo. Compartíamos las noticias, compartíamos, bueno, inquietudes sobre todo. Y bueno, y a través de esa recuperación de historia es que nosotros también comenzamos a investigar, a leer sobre la temática trans, sobre la diversidad sexual y cuál es el lugar de la diversidad sexual en la escuela de hoy. También compartimos talleres con estudiantes, con nuestras estudiantes de tercer año, de primer año, y nos quedó pendiente poder realizar una jornada institucional. Sí, dentro de nuestra propia institución. Pero bueno, esa es una tarea pendiente que esperamos que la podamos realizar. Uno de los talleres que realizamos, también estuvimos acompañadas por Luzmila Hernández, que también nos acompañó, nosotros pudimos visitarla. Ella pertenece a la Oficina de Diversidad Sexual de Cutralcó, y ella nos acercó una película, un documental, en realidad, sobre la vida de Claudia Pía Baudraco, que fue una activista trans. Y a través de ese documental nosotros debatimos con nuestras estudiantes de ese día, que están acá presentes, sobre qué significa identidad de género. Pudimos trabajar la ley también, entre otras cuestiones. También se trabajó en el CPEM 43, en la jornada institucional sobre la concientización de la temática trans. Y bueno, el equipo también pudo participar en ese momento de la exposición en el primer encuentro de intercambio de experiencias ESI, que fue en octubre de 2015. Luego, el hecho de estar en esta agrupación nos llevó a cada uno de los integrantes y las integrantes a participar en otros espacios de formación que se dieron en la provincia, como el preforo de ESI, el año pasado también pudimos participar en la primera jornada sobre infancias trans y análisis superyoico de la sexualidad, que se dio en Cipolletti. Y bueno, también tenemos algunas imágenes, no sé si las puede... Bueno, este... ¿Querés contar de qué se trató? Ah, este fue el encuentro provincial que se realizó en Neuquén para compartir experiencias ESI de todos los niveles. Y bueno, nosotros fuimos en representación del instituto, el grupo que está acá presente. También hicimos una charla con primer año, que no sé si lo pusimos ahí, muy interesante, que vimos toda esta cuestión también desde la perspectiva religiosa, con gente muy interesante de la comunidad y que generó debates muy importantes con alumnos y alumnas de primer año. Quedaron muchas ideas que, bueno, se las vamos a comentar también, porque por distintas razones, yo no estaba en el instituto, Flor tomó horas en otro lugar, Elizabeth se trasladó a San Martín, pero dentro de las propuestas, que vale decirlas porque probablemente nosotros las continuemos o tomará mucha de la gente que hoy está acá, realizar estas experiencias, charlas, conversaciones en los distintos niveles educativos, porque eso se trata de lograr la transformación dentro de los contextos educativos. Queda por ahí mucho para decir, pero creo que corresponde darle la palabra a Mariana y a Rodrigo, que ellos se presenten y que, bueno, son nuestros compañeros. Bueno, buenas tardes. Quiero saludarlos a todas y a todos. No voy a usar el lenguaje inclusivo porque vamos a terminar siendo un todo y no quiero, así que prefiero decirle todas y todos. Yo soy Mariana Elizondo, soy una de las primeras chicas trans en recibir mi DNI en la ciudad de Cutralcó. Como mis compañeras estaban comentando acá, ellas me citaron, me invitaron a ser parte de este grupo en el cual tuvimos la oportunidad y el agrado de compartir diferentes actividades. Cuando Rita Santarelli me hace la invitación, Rita Santarelli por medio y la nombro a ella porque primero la relación como vecinas, entonces estábamos más cerca, me hace una propuesta a lo cual le digo que sí. ¿Por qué? Por el tema de que como me toca representar mi colectivo, el colectivo de las chicas trans, dije yo sí, Rita, ¿sabés por qué? Porque quiero que haya visibilización, quiero que la gente nos vea, quiero que ustedes, docentes, estudiantes, maestros, alumnos, nos vean no solamente con ese estereotipo que fue uno de los primeros temas que se habló de lo que se tiene en el concepto de una chica trans, sino que también hay otras chicas trans que se dedican, hacen y se mueven en otros ámbitos y queremos demostrarles que también podemos ser parte y que somos parte obviamente de esta comunidad y de todas las comunidades. En este caso no me quiero explayar mucho pero mi experiencia en lo principal con este grupo fue el debatir el paso de cada una de nosotras por los distintos establecimientos, por el secundario, por el universitario. Yo tuve la posibilidad de estar en el nivel universitario y también estar en el secundario, pero me tocó vivirlo de otra manera, todavía no estaba la ley de identidad de género, fue bastante difícil tener que hablar con decanos, tener que hablar con profesores que estaban a cargo para que por ejemplo con el tema de identidad no tuvieran que llamarme por mi nombre porque no me sentía correspondida a él, así que pedía que me lo hicieran por el apellido. Hoy por hoy las cosas han cambiado, otras son las leyes, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario y ahora estamos luchando por la ley de trabajo, estamos luchando porque las chicas trans también quieren trabajar dignamente. Somos más, éramos más, nos falta Francis, nos falta Morena, nos falta Javier, nos falta Verónica, nos faltan un montón de chicos, Analia, somos los que estamos aquí hoy presentes, está Rodrigo, somos los únicos que más o menos vinimos a demostrar y a hablar un poco de este tema que tiene que ver con el tema de la diversidad. Lo principal de esto y lo que nosotros queríamos hacer hincapié es en el tema de demostrar y de contarles a todos nuestras inquietudes, cómo fue nuestra situación en los establecimientos, en qué manera también estuvimos y recibimos por parte a veces de docentes o de personas que no nos conocían o que no conocían nuestra situación de discriminación y un montón de situaciones que, bueno, fuimos pasando con el tiempo y pudimos ir armando este género, en mi caso, este nombre Mariana Elizondo o Mariana Lau, como soy más conocida acá en la ciudad de Cutranco. También les quiero contar de que este grupo, además de compartir de diferentes situaciones, además de hacer charlas, además de compartir con chicos que estaban estudiando, chicas y chicos que estaban estudiando en diferentes establecimientos, también tuvimos la oportunidad de que aquí mis compañeras, como por ejemplo Florencia, nos acompañó en la ciudad de Neuquén, siempre se realiza la marcha del Orgullo Gay y tuvimos la posibilidad de que ella estuviera presente como representante del grupo de estudio. También como tuvimos la posibilidad con Rita de estar en esa asamblea y de poder explicar y contarles a todos ustedes nuestras situaciones y nuestra situación, que no es solamente la mía, sino que tratamos de reflejar en una persona o en el caso de que hay otras chicas y otros chicos, la situación de todas y todos, todas y todos, el tema de, por ejemplo, el bullying que se realiza a veces en las escuelas, cómo dirigirse a una chica, a un chico trans, hoy por hoy las cosas están mucho más abiertas, pero todavía sigue ese tabú de que sos trans, ella es trans, él es trans, no sabés cómo dirigirte, no querés herir a veces los sentimientos, pero a veces es muy necesario que, por ejemplo, los docentes tengan la posibilidad de llegar a esa persona sin lastimarlos y, por ejemplo, de que puedan llegar a seguir estudiando, a seguir progresando y no, por ejemplo, caer dentro de la marginidad y que no continúen más dentro del nivel social. Yo quiero hacerles un planteo, les quiero contar un poquito, les estoy mostrando un poquito de lo que todos hemos hecho en este tiempo. Yo soy una representante del grupo que teníamos, bueno, los otros chicos no han venido, pero le voy a dar la palabra también a Rodrigo para que se presente. Él no quiere hablar, pero sí se va a presentar, él les va a decir quién es y para continuar. Bueno, buen día para todos y todas. Hola, soy Ebe Rodrigo Nicló, soy esposo de Mariana Elizondo. Ahora, el próximo 8 de agosto vamos a cumplir 7 años de matrimonio, aniversario, ya por el matrimonio igualitario. Así que somos la primer pareja en casarse, después de la ley, de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, acá en Cutralcó. Así que, bueno, quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, a Rita Zandarelli, a Florencia Lasalle, por esta invitación. Y, bueno, podernos hacer partícipe en este trabajo de investigación, en estos talleres que la verdad son muy, te enriquecen muchísimo. También a Mariana Elizondo, también por hacerme partícipe en esto. Y, bueno, muy agradecido por todo el trabajo que se está realizando. Muchas gracias. Antes de terminar, que tenemos acciones pendientes con este equipo, tenemos pensado retomar el proyecto y, bueno, poder realizar alguna sistematización, algún libro, revista de circulación para todas las escuelas, con las historias que, bueno, nuestras, los compañeros y las compañeras que forman parte de este equipo. También poder poner en marcha un blog para estar en contacto con muchas escuelas de todos los niveles, con nuestros propios estudiantes. Y también abrir este espacio para todas las personas que quieran participar. Nosotros vamos a seguir funcionando en el IFD número 1. Por lo tanto, nos pueden contactar, porque pasaron muchas personas por nuestras reuniones. Y, bueno, también les quiero agradecer por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.